En un sueño muy, pero que muy, muy profundo de Estrada. ¿Ah? ¿En dónde estoy? Oye, Estrada. ¿Ah? ¿Qué pasó? Tienes que dibujarme. ¿Y tú quién eres? Soy un dibujo diseñado por uno de tus estudiantes. ¿Por uno de mis estudiantes? Sí, no te hagas. ¿Ah? Más vale que me dibujes cuando te despiertes, porque si no voy a aparecer en todos tus sueños y los voy a convertir en pesadillas. Oh, wow. Qué agresivo. ¡No estoy vacilando! Si no me dibujas, te haré pesaditos con mi pica pollo. Pero yo no soy un pollo. Qué sueño más raro tuve. Soñé que era un pollo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la que hay gente? Espero que todos estén bien Y aquí estamos de nuevo con otro dibujo Y si gente, sí, hoy vamos a volver con esta dinámica de redibujar un personaje creado por uno de mis estudiantes Anteriormente ya había hecho un video con esta dinámica, por aquí te lo dejo En ese video también redibuje un personaje creado por otro estudiante Ah, y también les aviso que con ese dibujo hice un videíto súper cool para TikTok Si no lo sabías, tengo una cuenta en TikTok, así que sígueme Y bien, volviendo al tema, el creador de este personaje que van a ver a continuación se llama Jet Siel Jet Siel también es uno de mis estudiantes, así que Jet Siel te envío un fuerte abrazo Que hace tiempito no lo veo por esta cuarentena Pero yo espero que esto se acabe ya ¡Ya! Y bueno gente, Jet Siel se tomó la tarea de hacer bocetos previos al diseño final Diseñó el vestuario, las botas, su rostro O sea, el chico se concentró bastante y siguió los pasos necesarios para crear un personaje Y miren el resultado, quedó súper cool Es como una especie de gladiador o vikingo, pero futurístico, ¿no? Muy creativo el chico Bueno gente, ¿qué les pareció este diseño? A mí me parece un diseño de personaje bastante curioso Así que yo estoy aquí pensando como los locos, ¿cómo voy a llamar a este personaje? Yo creo que lo voy a llamar Jet, de Blue Gladiator Le puse Jet por el nombre de su creador, Jet Siel Así que yo creo que también el nombre está súper cool ¿Cuál tú le pondrías? Y bueno gente, siguiendo los pasos de Jet Siel, que creó unos bocetos previos al diseño original Yo también voy a hacer lo mismo Recuerden que voy a estar redibujando este diseño Y lo tengo que hacer con mi estilo Así que tengo que realizar varios bocetos previos antes del dibujo final Eso es muy importante gente Así que le haré algunos cambios, pero respetando el diseño original Y si gente, están viendo bien Este lápiz es de mi hija Y fue lo primero que encontré para hacer este dibujo Un lápiz de Peppa Pig Pero no importa, es un lápiz Así que con cualquier lápiz se puede dibujar Este personaje Lo voy a hacer un personaje bastante fuerte Bastante musculoso Para que represente fuerza También lo haré en una pose como de guardián Como si estuviera vigilando o protegiendo algo Un gladiador listo para la batalla El Blue Gladiator está mordiado Está esculpido Está listo para hornear Bueno, todavía no Porque falta el delineado Esos trazos que definirán a este dibujo Y bueno gente Comenzamos a delinear este personaje A Jet de Blue Gladiator Dando unos trazos bastante limpios Bastante corridos Sin desviarme mucho de la línea Del boceto Para que este delineado se vea parejo Vamos a trabajar en los detalles del vestuario Del uniforme como tal Como un uniforme de algún ejército gladiador A lo mejor este personaje pertenece A alguna tribu A algún ejército megapotente No sé Cada cual puede crear su historia En base a lo que ve Pero sí les puedo asegurar Que es un guardián Un gladiador Y bien amigos Ya el delineado de este dibujo Está totalmente completado Y como vieron en la intro Ya tengo todos los marcadores listos Para colorear Así que vamos a darle A este dibujo colores bases ¡Suscríbete! 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 A este personaje Y él me contestó Por las tres franjas amarillas O sea que esas tres franjas amarillas Que tienen el rostro Son el medio de respiración De este personaje Por ahí respira Así que ese detalle Y esa creatividad me impresionó Y me gustó un montón También vamos a colorear El traje de protección Porque este traje viene siendo un traje de protección Es como un traje especial de guerra Que protege el cuerpo de los ataques Sinceramente no sé si este personaje tiene poderes Sobrenaturales, pero al ser un gladiador Necesita un traje protector Algo que le añadí extra al personaje Fue el cinturón de hierro Las botas se las hice gigante Son botas bastante bruscas y parece que pesan Porque definitivamente este personaje Tiene mucha fuerza, también le vamos a hacer El hacha gigante que tiene el personaje original Esta hacha tiene un diseño así estilo De vikingo, que de hecho también tenía Pensado ponerle a este personaje Jet el vikingo Pero me gustó más el nombre de Jet De Blue Gladiator Bueno gente, ya aquí estoy dándole los últimos retoques A este dibujo Y este es el resultado Que brutal quedó Estaría cool añadir este personaje En alguna serie animada No sé en alguna historia futurística Y de muchas aventuras La historia se podría llamar La guerra de gladiadores coloridos Y por supuesto Jet de Blue Gladiator Sería el personaje principal de esta historia Y bueno mis amigos, ya me voy despidiendo Ya sabes, apoyar este video Con un hermoso y precioso like Comparte este video con todo el mundo Muy importante gente, síganme en mis redes sociales Específicamente en Instagram Y ahora TikTok también Estoy muy activo en esas dos redes sociales Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Y de paso aprietes esa campanita Para que te llegue la notificación Automáticamente yo suba un video nuevo Y nada mis queridos amigos Aquí me despido Y nos vemos en el próximo dibujo Bye bye Subtitulado por Jnkoil